Ok, mientras ella digué, es el campeón, el rey, el patrón, la traes vuelta loca. Enséñale de qué lado máscara igual a mi querido perdedor. Empecemos con hora y media de masaje relajante y luego un poco de vapor para abrirme los polos. Mascarilla, exfoliado, pedicules y masaje de pancita y de patas para terminar.